Comenzamos el análisis del color verde de Caldeim y comenzamos con Aracnoforma. Por dos es un aura común que encanta a una criatura, dando más dos, más dos y alcance. Y le da todos los tipos de criatura. Es una carta que en construido es un cero, yo creo. Creo que es un cero, incluso en mazos que abusen de auras o de encantamientos o de tipos de criaturas, creo que en construido sigue siendo un cero. Y en limitado, en limitado, la sigo viendo bastante mala. Es que las auras en general son malas porque siempre te expones a un posible dos por uno. Se lo pones a una criatura, te matan a una criatura y has perdido dos cartas por el precio de una. Entonces generalmente las auras, si no son country, es decir, si no te permiten robar una carta, o se pueden rejugar o tienen algún tipo de cosa extra, generalmente no merecen la pena por mucho más dos, más dos y alcance y todos los tipos de criatura que le quieran poner a la carta. Así que es un cero en construido y creo que es también un cero en limitado, creo. Vuestra carta es muy tocha. Esta sí que la he visto. Mamut de combate por 5 es un 6-5 arroya, tipo de criatura elefante. Es mítica, por cierto, y dice que siempre que un permanente que controlas sea objetivo de un hechizo o habilidad que controla un oponente, puedes robar una carta. Y se puede jugar por 2 más 4 con su habilidad de profetizar. No creo que esta carta sea tan buena. Creo que un Gargaroth es mucho mejor que esto. Creo que un Gargaroth es mejor que esto ya que surge el ejemplo, ¿no? Porque las similitudes parecen, o sea, es clara, ¿no? El Gargaroth por 5 es un 6-6 arroya, vigilancia, alcance, y eliges 3 habilidades cada vez que ataca o bloquea. O sea, creo que he dicho como 4 o 5 cosas más que hace el Gargaroth por encima de esto. Más resistencia, 2 habilidades más, 3 opciones, ventaja de cartas, vidas, crear un 3-3. Creo que el Gargaroth es bastante superior a esta carta y creo que eso es lo que te... Y el Gargaroth no se juega prácticamente nada en construido, en estándar, quiero decir, ni en histórico tampoco, claro, por supuesto. Así que yo creo que esta carta es inferior a un Gargaroth y que por tanto a día de hoy no hay razón para jugarla por encima de un Gargaroth en ningún sentido, ¿no? Yo no la veo, esta carta, sinceramente. O sea, es buena, es innegable que es buena, o sea, por 5-6-5 arroya que cuando le hacen objetivo puede robar una carta. Pues simplemente el rival dirá, pues no le haga objetivo, y ya está, ¿no? O sea, es decir, y aunque le haga objetivo, pues robas una carta, pues ya está, enhorabuena. Creo que es peor que un Gargaroth, ya digo. Yo creo. Así que la carta se jugará, al final se jugará en construido, algún mazo la va a jugar, ¿vale? O sea, tarde o temprano algún mazo entrará en ella porque funciona mejor que un Gargaroth en ese mazo, o por el motivo que sea. Al final acabará habiendo algo de juego en algún mazo, supongo. No por ser elefante, ¿no? Pero no creo que sea buena. En limitado. En limitado, lógicamente, pues es una bomba, porque en limitado por 5 de mana un bicho que es 6-5 arroya, que siempre que hace un objetivo a cualquier permanente que controles, ya sea una habilidad o un hechizo, robes una carta, o sea, como mínimo se va a intercambiar a sí mismo, es un pino gigante. O sea, en limitado es una bomba total, es buenísima en limitado, pero como todas las míticas o casi todas las míticas. Y en construida digo que no os flipéis con esta carta, es que también he visto por ahí muchos comentarios de esta carta está rotísima, es muy buena, pero creo que es peor que una carta que ya tenemos en estándar y que no se juega demasiado, que es el Gargaroth, creo. Vamos a la siguiente carta. Bendición de escarcha. Por 4 conjuro nevado, distribuyes X contadores más 1 más 1 entre cualquier cantidad de criaturas que controlas, donde X es la cantidad de mana nevado usado para lanzar este hechizo. Pongamos que si tengo un conjuro nevado y llevo este hechizo, supongo que llevo un mazo nevado entero, que todas mis tierras son nevadas. O sea, que pongamos que pone 4 contadores más 1 más 1, ¿vale? Vamos a ponernos siempre en la mejor situación posible para intentar valorar la calidad de esta carta, ¿no? Entonces, después de hacerlo, robas una carta por cada criatura que controlas con fuerza de 4 o más. Esta es la típica carta que en construido luego no se va a jugar, ¿vale? No creo que vaya a haber juego. ¿Cuántas criaturas crees que vas a tener jugando esto de coste 4? Que no te hayan matado, o que estén en mesa, o que realmente tengan fuerza 4 o más, porque tienes que tener 4 tierras nevadas. Las tierras nevadas, que den manada más de un color, entran giradas, ¿vale? O sea, las tierras dobles, nevadas, entran giradas. Para una mono verde, ¿creéis que esto entraría en una mono verde nevada? La mono green food podría ser que quisiera llevar esto, ¿vale? La mono green food le metes 24 bosques nevados y ya está, por ejemplo, ¿vale? ¿Querría llevar, por ejemplo, esta carta? ¿O una mono green agro o algo por el estilo? Es un poco... No sé, no me parece que sea una buena carta en construido. Y el limitado, sí, el limitado es bastante buena. El limitado con que pongas un par de contadores más uno más uno, o uno, porque tienes un par de tierras nevadas o algo por el estilo. Una o dos tierras nevadas, ya. Bueno, pones un par de contadores más uno más uno. Ya me parece... Ya me parece que es... Y vas a robar una o dos cartas. Vas a tener un par de criaturas grandes de fuerza 4 o más. Pues mira, robas una o dos cartas. Esta carta en limitado sí que es bastante graciosa. Pero yo creo que han construido... ¿Cuántas criaturas de fuerza 4 o más vas a tener en mesa? Incluso después de jugar esto, incluso con cuatro tierras nevadas en mesa, ¿no? Vas a tener dos criaturas, supongo, ¿no? Como mucho. Bueno, pues bien, robas dos cartas por cuatro. Y haces un poquito más grande tus bichos. Pero, sinceramente, creo que para esto es mejor jugar un Garruk. Juegas un Plainsaworker Garruk o juegas... Hay cartas mejores, yo creo que esto, ¿no? No creo que sea una buena carta para construir, no creo que se juegue. Y Naleiki con la carta de Carton Banks. Tiene sinergia con el dios de este color. Ah, bueno, ya eso es otra cosa, claro. Porque yo aquí normalmente hablo de las cartas por ellas mismas. ¿Qué posibilidades tienen o qué capacidad tienen? Luego ya sinergias o combos, claro. A lo mejor una carta que parece que no es buena o que acaba siendo, no sé. Así que, la siguiente carta. Refriega en la ventisca. Por un mana verde con juro nevado. Eliges una criatura que controlas y una criatura objetivo que no controlas. Vale, ya me empiezo a hablar de qué va esto. Si controlas tres o más permanentes nevados, tu criatura gana más uno más cero e indestructible. Es un hechizo de luchar. Es bastante buena esta carta, ¿eh? Por un solo mana verde, dos criaturas luchan. Y además, si tienes tres permanentes nevados, más uno más cero e indestructible a tu bicho. Esta carta es buena. Esta es la típica carta que en construido acaba habiendo hueco. Y de hecho, los hechizos de luchar cada vez, no sé qué ocurre, pero cada año se juegan más, si os dais cuenta, ¿no? Siempre ha habido hechizos de luchar. O bueno, llevamos muchos años con hechizos verdes de luchar que se usan de removal, ¿vale? Llevamos unos años que se usan muchos y cada vez más y tenemos el arremeter y tenemos la fuerza primordial, ¿no? Porque se llama, ¿no? El conjuro de M21, de X verde, ¿no? Y se juegan, se juegan en construido. O sea, esta carta es igual de buena que esa, no es peor. Sobre todo en un mazo nevado, ¿no? Sobre todo si tienes un mazo nevado y ya cuando gana el extra, gana ahí el fuá. Y el limitado lo mismo. La de Garru que es de M21. El limitado también es buena. O sea, el limitado a poco que tengas ahí... Dice permanentes, ¿no? No dice tierras. Dice permanentes, va, perfecto. No dice tierras. Encima es mejor más las... Entre las tierras y las criaturas que tengas nevadas, pues ahí tienes unas cuantas joyas. Pues un saludo enorme para Guilher, que al parecer es un gran fan mío. Muchas gracias por verme ahí todos los días. Bueno. La carta muy buena, ¿vale? Es muy buena en construido y es muy buena en limitado. Va a ver juego seguro en construido y en limitado, lógicamente. También en limitado, más aún. Porque los hechizos de luchar siempre son buenos en limitado y más este que puede dar indestructible, ¿no? Sí, parece ser que si a... O sea, lógicamente, meter bosques nevados a tu monogreen food no tiene ningún tipo de coste extra, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no meter bosques nevados? Y aprovechar un poco alguna sinergia de estas nevadas. No cuesta nada. Lo único, los castillos del coto de Garen, esos sí hay que llevarlos y no van a ser nevados, ¿vale? O sea, no todas las tierras del mazo monogreen van a poder ser nevadas. Porque son importantes. Los castillos del coto de Garen. Pero bueno, no es tanto problema, ¿no? Pionera boreal. Por 3 es un 3-2. Guerrero elfo. Criatura nevada también. Y siempre que lances un hechizo de criatura, si su sombra nevado de cualquier color de ese hechizo para lanzarlo, esa criatura entra al campo de batalla con un contador más uno, más uno adicional sobre ella. Siempre... Ella misma no cuenta, ¿vale? Es a partir de la siguiente. Entraría con contadores más uno, más uno. A ver, esta carta es igual que el grunguli. Solo que el grunguli no tiene el condicionante del mana nevado, ¿no? Y el grunguli no se juega. Lo que pasa es que el grunguli es rojo-verde. Esto sería mono-verde, ¿no? Ella no cuenta. Porque su habilidad, la que está escrita en su caja de texto, solo funciona cuando ella está en juego. Ya la lanzaste previamente, ¿vale? La habilidad de fortel o profetizar tiene un aire a la habilidad de aventura. Tiene un aire, pero no es lo mismo. Porque profetizar se profetiza con la carta boca abajo. Yo exilio la carta boca abajo pagando dos. Y luego en un turno posterior, ¿vale? En ese mismo turno no puedes hacerlo. En un turno posterior puedes jugarla por su coste de profetizar. En aventura, por ejemplo, la carta de la exilio es boca arriba. O sea, el rival la ve. Y la puedes jugar el mismo turno que has hecho la parte de aventura, ¿no? Así que es bastante... A ver, tiene sus similitudes y sus diferencias. Esta carta no creo que sea buena, ¿eh? Me paro a pensar un poquito por el grunguli y tal. Y cartas... Es todo opa. Cada que dura que entra en juego va a entrar con un contador más o menos uno. Después de ella, si se ha apagado, mana nevado. Son bastantes condicionantes. Por eso me paro un segundo a pensar. Pero por tres es un 3-2. Aunque sea guerrero-elfo, no creo que sea... Aunque sea elfo-elfo es lo más... Bueno, guerrero también está interesante que sea lo de los contadores más o menos uno. Pero no creo que sea buena. Por tres es un 3-2. Si fuese por dos un 2-2... Ojo. Si por dos fuese un 2-2... Esta carta sería bastante más interesante. Pero como entra... Digamos, esta es la típica carta que es buena en mazos de criaturas. Las criaturas las quieres jugar lo antes posible. Esto afecta a las criaturas a partir del cuarto turno. Entonces ya no es lo mismo. Me gustaría que las criaturas cuanto antes entren con contadores. Así que la carta no creo que sea buena en construido. El limitado es bastante buena. El limitado es... Por tres es un 3-2. Te rellena. Pero hace que todas las criaturas después sean mucho mejores. Esta carta en limitado es bastante tocha, de hecho. Bastante, bastante tocha. Y hay reedición de las rutas. Por tres instantáneo destruye. Artefacto, encantamiento... O criatura con la habilidad de volar. Esta carta... Se puede jugar en construido. De hecho, se ve a veces en construido. Dependiendo del formato. De banquillo se puede jugar perfectamente. Esta es una buena carta de construido para banquillos. Si hay artefactos, encantamientos o criaturas, voladoras... Y los hay. Esta carta se puede jugar. Y en limitado, lo mismo. En limitado, en los banquillos tienes que tenerla siempre bien fichada esta carta. Para los banquillos del limitado. Y si es un formato lleno de voladoras, lleno de artefactos o de encantamientos... Merece la pena llevarlas incluso de base a las rutas. Se juega a veces en limitado incluso de base. Es una reedición, ¿vale? Y si no es una reedición... O sea, y si no fuese una reedición... Siempre en casi todas las colecciones hay una carta de este estilo. Y a veces merece la pena... El dibujo es feo de narices, sí. A veces merece la pena llevarlas de base. No siempre, pero a veces sí. Mentor de bosque anciano. Por 4 es un 3-2. Guerrero elfo. Que cuando entra en juego creas un token 1-1 de guerrero elfo verde. Pues una carta muy floja para construido. No, esto no se va a jugar en construido demasiado floja. Y limitado, pues bueno. No es mala tampoco, pero tampoco es buena. Es una carta de relleno para limitado. Porque por 4 es solo un 3-2. Es un poco flojo. Por un token 1-1, pero ya está. Insuficiente casi. Mentor... No, perdón. Arco élfico. Por un mana verde. Equipo. Este es el... Hay uno de cada color, ¿vale? Hay un equipo de cada color que funcionan de formas similares. Puedes pagar 2 extras, ¿vale? O sea, por solamente 3, te crea un guerrero elfo 1-1. Y le anexas esto. Que da más 1-2 y alcance. O sea, tendríamos un por 3. Un 2-3 alcance. Me parece buena esta carta. Es barata de jugar. Se equipa por 3. Pero yo, a ver, normalmente todo el mundo la va a jugar pagando 3. Pagas un mana verde y 2 más y pones un bicho en mesa. Con el equipo ya anexado a ella. Tienes un bicho que es un 2-3 alcance. Por 3 de mana, que está bien. Luego el bicho ese, cuando se quede flojo. He dicho 2-3, ¿no? No me he equivocado. Bueno, cuando el bicho se muere o tal, pues le equipas a otro bicho y le das un más 1-2 y alcance. O sea, está bien. De hecho, era una carta bastante buena. O sea, estas cartas en limitado, el ciclo de los 5 equipos, uno por color, van a ser jugados todos. Son infrecuentes, así que se verán en mesa, pero no mucho. Y obviamente en construido es un 0. En construido esto no vale para nada. Pero para el limitado están bien los 5. Venga, siguiente carta. Maestro de la guerra élfico. Por 2 es un 2-2. Es guerrero y es elfo. Elfo es rara. Dice, siempre que uno o más otros elfos, o sea, él no cuenta para su habilidad. Cuando otro elfo, y sean uno o varios, o sea, si entran 4 elfos de golpe después de este, no cuenta 4 veces, ¿vale? Cuenta una vez. Es simplemente para eso, para que si haces, por ejemplo, compañía reunida y pones 2 elfos de golpe, ocurre una vez la habilidad, ¿vale? Bueno, siempre que uno o más elfos entre en juego bajo tu control, que no sean este, creas una ficha de guerrero-elfo verde 1-1. Y esta habilidad solo se dispara una vez por turno. La verdad es que le han metido un montón de cortes a esta carta para que no esté rota. Por sí misma, a sí misma no se dispara. Si entran varios, no se dispara varias veces. Solamente se dispara una vez por turno. También en el turno del rival, por cierto. No sé cuántos... Solo vale para elfos, por cierto. La criatura es guerrero, pero es solamente cuando entran elfos en juego. No es muy buena esta carta. Esta carta no es muy buena. A lo mejor la gente piensa que sí, pero no, porque por 2 es 1-2-2. Y te va a poner un 1-1 por turno si juegas elfos. Es floja esta carta, sí. Para construir es floja. O sea, pagando 7, los elfos que controlan se obtienen más 2-2 y toque mortal. Dices, ah, pues qué guay, porque como los elfos generan mucho mana, vas a poder pagar 7. Sí, pero es que tenemos en histórico, que es donde se juegan los elfos, y donde están los elfos que dan mucho mana. Es que en estándar no hay elfos que dan mucho mana. O sea, esto de pagar 7 en estándar va a ser imposible. Pero en histórico, que es donde sí se puede pagar 7 con los elfos que ya hay, hay otros elfos que dan mucho más que esto. Que dan mucho más que más 2-2. Pagando 6, tenemos una que da más 1-1 y busca otra copia de sí misma. Pagando 6. Tenemos otro que convierte a todos tus elfos en 5-5 directamente, ¿no? Pagando 6, de hecho. También. Entonces, no creo que ni siquiera para la versión de histórico este bicho se vaya a jugar. Una pena porque parecía prometer cuando lo empiezas a leer y tal. Promete que parece que va a ser bueno y tal y que va a funcionar, pero luego al final se queda a medias. Se queda a medias en todo lo que hace y es por el texto como está redactado. Lo han redactado de tal manera que la carta no sea buena. Obviamente, en construido está bien. En construido por 2 es un 2... O sea, perdón. En limitado, obviamente, perdón, está bien. Por 2 es un 2-2 con una pequeña habilidad extra de poner tokens que alguno vas a poner. Ya está, ya has rentado la carta. En cuanto pones un token 1-1 ya has rentado la carta. Pero tienes que jugar elfos, claro, varios. Y luego, la habilidad de pagar 7 más, pues... De pagar 7 para dar ese más 2-2 y toque mortal, pues en limitado tampoco es imposible llegar a ello. O sea, la carta es buena en limitado. Es bastante jugable. Pero creo que en construido no lo vamos a ver en estándar, que es donde sería su lugar. No hay forma de generar 7 de mana, que es lo que mola de la carta, yo creo. Y en histórico hay cosas mejores para generar... O sea, para topar a los bichos. Una pena de carta. Construido se queda afuera, yo creo. Y en limitado está bien. Pero como todas las raras, prácticamente, ¿no? Carruaje de Sika. Pensé que ponía carruaje de Erika. Por 4 es un 4-4. Vehículo, ¿vale? Creo que es el primer vehículo que vemos en... Sí, es el primer vehículo que vemos en los 5 colores hasta este momento, ¿no? Vale, por 4 es un 4-4. Vehículo. O sea, es decir, esto no es un bicho, no es una criatura, ¿de acuerdo? Pero puedes girar criaturas que controles enderezadas hasta juntar, hasta sumar fuerza 4 o más. Si sumas fuerza 4 o más, tripulas este carruaje y entonces sí, se convierte en una criatura 4-4 que puede atacar, puede bloquear o lo que sea que corresponda, ¿de acuerdo? El caso es que dice que cuando entra en juego, crea dos fichas 2-2. O sea, ya creas las fichas que pueden tripularlo directamente porque juntan 4 de fuerza. Y siempre que el carruaje de Sika ataque, creas una ficha que es una copia de la ficha objetivo que controlas. O sea, encima te pone más tokens 2-2. Y sí, evidentemente esta carta es muy buena. O sea, no sé muy bien cómo valorarla. O sea, qué utilidad va a tener en construido. Pero esta carta es muy buena. Por 4 es un 4... Bueno, es que es buena. Y crea copias de fichas. Es que yo pienso en la bestia enamoradiza. La bestia enamoradiza pone un token 1-1, ¿vale? Y luego por 3 juegas el 5-5. Por 4 juegas el carruaje, que pone otras dos copias de otros dos tokens. Que te matan los tokens, por ejemplo, los 2-2, copia los 1-1 también. No sé, es que copia tokens en general. Cuando ataca. De cualquier ficha. De una ficha de comida, de una ficha de un 2-2, de una ficha de un 1-1. De las mutaciones, bueno, de los escutos, de las hordas de escutos son fichas, efectivamente. O sea, es decir, cuando ataca copia muchas posibles cosas buenas, ¿no? Y luego, en el turno del rival, normalmente no va a ser una criatura. Es decir, los efectos ira de dios o cosas así, no te lo matan. Y con efectos de blinqueo... Ay, perdóname, con las parómitas me estoy ahogando. Con efectos de blinqueo, pone dos tokens 2-2. Es que no es poca cosa. Mitos of y una. O sea, es decir, esta carta es que a mí... La carta en sí está bien, pero es que tiene una cantidad de sinergias. La habilidad de poner dos tokens 2-2 cuando entra en juego. Y al atacar, de poner... Es que me recuerda a ese ya que... Un poco al uro. Un poco al uro. El uro hace su habilidad cuando entra en juego y cuando ataca. Bueno, a los... A croxa y a uro, ¿no? Cartas que son muy buenas. Solo que esta está más nivelada, ¿vale? O sea, esto no es tan bueno como un uro o... Sí diría que es casi tan... No es tan bueno como un croxa ni como un uro, pero... Ojo, la carta tiene muchas sinergias. El nombre es correcto. Carruaje de Erika. Ya digo, esta carta es muy buena, muy chula. No sé. Veo difícil que no se juegue en un mazo que lleve verde y que sea agresivo de criaturas, ¿no? La veo bien. La veo muy bien esta carta. Muy buena. Y con muchas... Sobre todo muchas sinergias y muchas formas de construir en torno a ella. Y el limitado lo mismo. El limitado también la veo muy buena. O sea, muy buena carta para construido y muy buena carta para limitado. No creo que lleguemos al punto de que esto esté roto. No creo. Pero me da que pensar. Me da que pensar porque... Tiene muchas habilidades, ¿eh? Son dos habilidades muy buenas. De entrar en juego y atacar. Y luego no es criatura cuando no quieres que no sea criatura. Y es un 4-4-4. O sea, muchas ventajas en esta carta. Muy chula esta carta. Muy buena. Es legendaria, efectivamente. No vas a llevar cuatro copias de esto en ningún mazo. O sí. Pero dos o tres copias en los mazos, en el mazo adecuado, sí vas a querer llevarlas. Es que el rival va a tener que matarlo también, ¿eh? O sea, lo de que sea legendario a veces tampoco va a ser tanto problema. El tripular 4 lo limita. Lógicamente ya no. Y aún así no lo limita tanto porque se puede autotripular a sí misma, digamos, con los tokens que pone. Las bestias enamoradizas lo tripulan fácilmente. Eina Lake y con la carta del nacimiento de Melendi. Esta carta va a hacer... Va a hacer... ¿Cómo es? Vaya, ahora... No le diría bien el texto, pero es que lo veo un poco pequeñito en el OBS. Bueno, fin. Se acabó. No, es broma. El portacolmillo 2x2 es un 1-3, guerrero, humano. Ah, este es el de toque mortal. Por 2, 1-3, toque mortal. O sea, que es un poco como el chevil que tenemos actualmente en estándar, que es verde-negro. Y es igual, por 2 es un 2-3, toque mortal. Pero con la habilidad cambiará un poquito, ¿no? Siempre que una criatura que controlas con la habilidad de toque mortal haga daño de combate a un jugador, ese jugador obtiene dos contados... Me encanta, me encanta. El problema es que... Infect. La habilidad de infectar, ¿vale? La habilidad de infectar es poner contadores de veneno. No sé si lo sabéis esto, no lo sabe la gente. Pero desde el primer día de la historia de Magic, en Alpha, la primera edición, año 1993, esta habilidad ya existía, la habilidad de infectar. Había una criatura que cuando hacía daño a un rival, le ponía un contador de veneno. Y es una de las formas de perder en Magic. En Magic hay varias formas de perder, ¿vale? Se puede perder porque tu vida se reduce a cero o menos, ¿vale? Se puede perder cuando intentas robar de tu biblioteca y no te queda ninguna carta en el mazo, pierdes, ¿vale? Son las dos formas típicas de perder que la gente conoce. Pero es que hay una tercera forma de perder que casi nadie conoce y es si llegas a tener 10 contadores de veneno, pierdes. Y son las tres formas de perder. Obviamente, hay cartas que dicen automáticamente pierdes la partida. Pero eso no es una regla del juego, sino que es una carta que dice que pierdes. Según Magic hay tres formas de perder el juego. La víbora del pantano, efectivamente, le osure. En Magic hay tres formas de perder. Por vidas, por mazo y por veneno. Y esta carta pone dos contadores de veneno siempre que una criatura con toque mortal haga daño. El problema es, no te puedes montar un mazo de veneno solo por esta carta, yo creo. Creo, ¿no? Entrará en el mazo de toque mortal. Ojo que el mazo de toque mortal y el mosquito de la ciénaga. Ojo que el mazo de toque mortal es jugable. El mazo de toque mortal en estándar no es malo del todo. Se puede montar un mazo de toque mortal decente en estándar y funciona. De hecho, lo hemos probado. Y de hecho, Jesús, que está por aquí en el directo, propuso un mazo del suscriptor de toque mortal. Lo estuvimos jugando y funciona bien. No es malo el mazo de toque mortal. Esto le puede dar un salto de calidad. Esta carta es muy chula. Una carta muy buena para construido con un potencial grande, ¿vale? Veremos si se juega o no se juega. Y el limitado la veo buena. El limitado por 2 es 1-3 con toque mortal. Es decir, cualquier bloqueo mata siempre. Mata a la criatura que lo bloquea o a la criatura que bloquea él. Y si el oponente, por lo que sea, se despista o tienes muchos bichos con toque mortal. Hay pocos bichos con toque mortal realmente, ¿no? Pero es que son dos contadores de veneno cada vez que hacen daño. Son cinco ataques. O sea, este bicho es como si pegase de cuatro, ¿vale? Si pegas cinco veces, ha ganado la partida, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando proliferas, lógicamente, proliferar también funciona con los contadores de veneno. Es que proliferar esa habilidad dice cualquier contador de cualquier tipo en cualquier permanente o jugador. De hecho, los mazos de veneno, los mazos de Infect, que es la habilidad que pone contadores de veneno. Infect es una habilidad que sale mucho después oficialmente, el nombre, el nombre clave de la habilidad. Llevaban cosas de proliferar también, ¿no? Ojo con Tetsuko. Mira, como dice ahí Moviespot, y no sea en histórico, hay más formas de aprovechar esta carta. Con Tetsuko, hay más cartas de toque mortal, buenas, y bueno, mola. El caso es que esta carta mola mucho y vuelven los contadores de veneno de alguna manera, ¿no? Bueno, pues fin el portacolmillo. Creo que es una buena carta con potencial para construido. Ya veremos si luego se juega o no, porque es posible que esta carta quede en el olvido para siempre y no se llegue a jugar nunca. Pero el limitador me parece buena. Por 2, 1, 3, toque mortal. Con una posible remota forma extra de ganar la partida, ¿no? Bueno. Siguiente carta. Escarcha reluciente. Por 3. Un encantamiento nevado. Aura que encanta tierra. La tierra encantada es una tierra nevada. No sé qué color hemos hablado precisamente de eso. De un hechizo que funcionaba únicamente con tierras nevadas. Y hablamos del campo de los lotos. Una tierra que da 3 de maná, que si lo pudiésemos enderezar fue en el color azul. Hay un bicho que enderezaba tierras. Tierras nevadas. Pues mira, con esto lo haces nevado el campo de los lotos. Siempre que se gira la tierra encantada para obtener maná, su control agrega un maná adicional de cualquier color. Ahí estaba el asunto. Pero el bicho aquel azul no enderezaba las tierras. Así que no digo nada más. Vale, pues... Esta carta es mala. Escarcha reluciente. Estaba leyéndola porque este tipo... Estaba leyéndola porque me he ido por las ramas. Esta carta es mala porque cuesta 3. O sea, es decir, hemos visto cartas como esta por un maná. Por un maná dando 2 de maná. Y esta cuesta 3 para dar 1. Es bastante escasa yo creo en ese sentido. Así que una pena. Una pena. Es mala en construido y yo creo que en limitado... Yo creo que igual. Yo creo que en limitado tampoco se va a jugar esta carta. Ojo, en limitado a lo mejor sí, ¿no? Es como que da un maná extra. Bueno, venga, vale. Voy a darnos por ti en limitado. Porque en limitado como vas a tener problemas para tus tierras... No vas a tener tantas... O sea, en limitado hay algunas cartas que necesitan tierras nevadas. Y el problema es que vas a tener pocas tierras nevadas. Esto lo que te da es una tierra nevada que antes no lo era. El problema es que no es country. Ya es que está ahí. Yo creo que en limitado va a ser jugada, ¿eh? Se va a jugar en mazos que necesitan tierras nevadas y no tienes suficientes tierras nevadas. Y total, al fin y al cabo, da un maná adicional, ¿vale? Es el típico encantamiento que por 3 hace que la tierra de 2. Entonces no es tan malo. Estos encantamientos suelen jugar en limitado, ¿vale? Se suelen jugar en limitado este tipo de encantamientos porque o dan vidas o algo hacen, ¿no? O dan 2 de maná de cualquier color... Bueno, pues esto lo hace. En construidos ya es más difícil que esto llegue a jugarse, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es que no sé por qué. Me he distraído porque en el chat estaba ahí baneando a alguien que ha entrado ahí como un elefante en una cacharrería. Lo estaba baneando. Me he distraído un poco al principio y no le he valorado lo bien. Es que estas cartas se han jugado. Los encantamientos que por 3 hacen que una tierra de 2 se juegan generalmente dan algo extra. Dan maná extra o dan vidas extra o lo que sea. Y este lo que da, además del doble maná, es que da que esté permanente. Este permanente es nevado, lo cual también es relevante, este encantamiento. Y la tierra también se vuelve nevada. O sea, que no está nada mal, ¿no? Sí, 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 sí. Esta carta es buena, ¿eh? He cambiado de idea. De decir que no vale a decir que sí. Pero es lo que pasa, ¿no? Uno se puede equivocar y puede corregir. Uno se puede equivocar y debe corregir, de hecho. No es puede, debe corregir. Corrijo. La carta me parece que es jugable. En construido habrá algún mazo. Seguro que hay algún mazo al final que acaba intentando aprovechar este hecho, esta carta, de alguna manera. Y en limitado lo mismo. En limitado la veo interesante. Es una carta para construir y para limitado. Algo verá. No solamente por el mana extra, sino también por las sinergias que puede generar la carta. Reclusa de Notbold. Por 3 es un 4-2. Alcance. Es la araña al revés. En prácticamente todas las ediciones de Magic hay una araña que por 4 es un 2-4. Y alcance. Y es buena porque bloquea muy bien a las criaturas voladoras del rival y las mata. Porque como pega 2, generalmente las voladoras no suelen aguantar mucho. Las va a matar. Y aguanta 4, no se muere. Esta es al revés. Pero cuesta 1 menos. Cuesta 3. ¿Qué creéis? ¿Será mejor o será peor? Creo que es peor. Creo que es peor. Porque las arañas estas, lo bueno de ellas es que el alcance es una habilidad defensiva. ¿Vale? Pensadlo así. Alcance es una habilidad que permite bloquear a criaturas voladoras. No es una habilidad ofensiva. Entonces, está guay que el bicho pegue de 4 por 3. Pero entonces no estás aprovechando el alcance. ¿Vale? Por 3 es un 4-2. Si atacas ya no tienes alcance. Porque no puedes bloquear. Y si no atacas y te quedas bloqueando, solo aguanta 2 y va a morir casi siempre. Entonces, yo creo que es peor que la araña típica de por 4 una criatura 2-4. Pero, bueno, tampoco es mala del todo. Es muy agresiva. Y si el rival tiene voladoras, pues las puedes matar con tu reclusa de no-pol. Y hablo de limitado, ¿vale? En construido esta carta es un 0. Esto no vas a jugar en construido jamás. Y en limitado ya digo que, bueno, es una carta que se jugará. La jugarás y tampoco te vas a morir por jugar este 4-2 por 3 de mana, yo creo, ¿no? Ni chicha ni limona. Bueno, tenemos a continuación. Batidor osado. Porque va en oso. El batidor es este. Y es osado porque va en oso. Decidme que en inglés... En inglés, ¿qué dicen entonces? O sea, esta carta en inglés también lo llaman osado de valiente o algo del estilo. O dicen beard. O sea, beard. O sea, no sé cómo decirlo. O es casualidad o es un juego de palabras o me han troleado aquí al doblarlo en español. No estoy seguro. Bueno, por 5 es un 5-5, guerrero elfo, sin habilidades. Es una carta vainilla. Hace... Es muy raro. Grislet Outrider. O sea, que han hecho la gracia en español. En español dicen que es un... Un, digamos, un... Un outrider. Un batidor, venga, como lo han traducido. Lo de osado es el chiste que han hecho los traductores al español. Osado de atrevido. Ya, pero va en un oso. O sea, podría haber puesto cualquier palabra. Pero han puesto osado de oso, ¿eh? Eso es... Si en inglés... ¿Cómo se llama esta carta en inglés? En inglés de verdad se llama Grislet Outrider. Gris... De oso grizzly. Vamos, de oso. Lo de osado es hacer la gracia en español. Que va en oso. ¿Vale? O sea, no... No es osado de os... De valiente. Es osado de que va en oso. En español han hecho el troleíto. Todo guapo. Pues está gracioso. Me gusta el troleíto. Me gusta el troleíto. Vale, como digo... Creo que es la única criatura vainilla. Vainilla quiere decir que no tiene habilidades, ¿vale? Que es fuerza, resistencia y punto. La criatura es jugable en limitado, ¿vale? Te rellena la curva, ¿vale? En el coste 5 metes un 5-5 y ya está. Bien, vale. Te rellena el mazo. Y en construido es un 0 absoluto, claro. Lógicamente. Porque las criaturas vainilla hace ya muchos años que no son jugables en construido. Y casi ya si me apuras en limitado tampoco. A ver qué dice el texto. Ya. Un caballo sería más rápido. Pero me gustaría ver cómo un caballo le arranca la cabeza de un zarpazo a un troll. Vale, por ver, está bien. Osito cariñosito. Guardián recorre claros. Toma ya. Otra carta cacofónica donde las haya. Recorre claros. Bueno, por 2 es un 1-1. Cambia formas. O sea, tiene todos los tipos de criatura que cuando entra en juego pone un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo. Esta carta es buena en limitado. Además, si lo hemos podido ver en los últimos años, hay varias criaturas que hacen algo similar. Solo que esta, además de ponerle contador más 1-1, tiene el extra de que tiene todos los tipos de criatura. O sea, que ni está mal. Por 2 es un 2-2 en el peor de los casos, con todos los tipos de criatura. Bien. Pero lo ideal sería ponerle contador más 1-1 en la criatura que más te interese. Una voladora que tienes, una que arrolla, lo que necesites. En ese momento la carta es buena. E incluso en construido, en los mazos de contadores más 1-1, si requiriesen algún tipo, requisiesen algún tipo, si, bueno, si necesitasen algún tipo de criatura concreto, esto podría entrar también. La carta es no injugable en construido, ¿vale? Porque tiene algún mínimo de utilidad al ser cambiaformas y al poner contadores más 1-1 y es buenecilla. En limitado estas cartas son mejores de lo que pueden parecer, ¿no? Venga, buscadora de horizontes. Por 3 es un 3-2 que alardea pagando 2. Y al alardear buscas una tierra básica y la pone en tu mano. Y luego baraja tu hilo de caer y ya pensaba que iba a ponerla, la pone en juego girada. Pero no, si le diera ponerla en juego girada habría molado muchísimo, pero no. Vamos a ver. La pone en mano. Para construir dos es mala, ¿vale? Por 3 es un 3-2 que tienes que atacar y pagar otros 2 para buscar una tierra y ponerla en mano. O sea, al final has pagado 5 por un 3-2 y una tierra. Hay bichos que por 3 son 1-1 y te ponen una tierra directamente en la mano, ¿vale? Esta carta es peor. O sea, esta carta para construirlo creo que no es buena, aunque sea guerrero y sea humano no es suficiente. Y en limitado. El limitado es decente, lógicamente, porque por 3 es un 3-2 en limitado, pues se juega, se rellena el mazo con ello y tal. Pero bueno, te da una pequeña ventaja de cartas. Pagas 2 y buscas una tierra básica en mano y la pones en tu mano. Perdón. Por cierto, las tierras nevadas son tierras básicas. Porque nevado no es un subtipo. Es un supertipo, ¿vale? Así que no hace que no sean tierras básicas. Son tierras básicas nevadas, ¿vale? Las islas nevadas o lo que sea nevado. Siempre que ponga tierra básica, claro, lógicamente no. Que antiguamente yo creo que es que no lo ponía. Por eso tuvieron que hacer esa aclaración sobre la anotación de las tierras nevadas. Así que ya digo, mala para construidos, un 0 en construido, injugable en construido. Y el limitado decente. Se puede jugar perfectamente en tu mazo del limitado. Y no va a morir un gatito cuando lo juegues. No, las tierras nevadas dan mana nevado. Lo que pasa es que el mana nevado es mana normal, ¿vale? O sea, es decir, si yo saco mana verde nevado, ese mana verde nevado sirve para pagar este mana verde normal, ¿sabes? O sea, que el mana sea nevado no es ninguna pega. Siempre digamos que es una ventaja, ¿vale? No es que no puedas usar el mana nevado para pagar hechizos que no son nevados. Troll pellejo helado. Por 3 es un 2-3. Guerrero troll. Mira, ya podría haber sido un gigante de coste 3. Bueno, por 2 manas nevados, el troll pellejo helado obtiene más 2-0. E indestructible hasta el final del turno. El hecho de hacerse... y lo giras. El hecho de hacerlo indestructible y darle más 2-0 por 2 de mana me ha dado que pensar como que esta carta puede ser incluso jugable en construido, ¿vale? Son dos habilidades buenas. O sea, yo ataco, me bloqueas, pues le doy más 2-0 indestructible y pues no se muere. Es bueno este bicho. Este bicho no es injugable en construido. Es criatura nevada, o sea que tiene sinergias y por solo 2 de mana. Nevados. O sea, para el mazo nevado no es mala esta carta en construido. Ir a de Dios. Bueno, pues pago 2 y lo hago indestructible. No se muere, ¿no? A ver, ya sabemos que hay muchos hechizos hoy en día, mucho removal que exilia. Ese es el problema, ¿no? Este tipo de cartas. Pero la carta no está mal. Está aceptable para construido, ¿verdad? No me sorprendería que algún mazo... No sé hasta qué punto agresivo la mono verde de comida querría llevar esto. Porque ya tienes los lobos. Lobo feroz creo que es mejor que esto. Bastante mejor. Porque en el mazo de comida, quiero decir, claro. Entonces no sé hasta qué punto esto en construido va a llegar a jugar. Si en una grul, no sé. Ojo, que si tengo 4 manas nevados, doy más 4 más 0. Si tengo 6 manas nevados, doy más 6 más 0. Eso también es lo interesante de esta carta, ¿eh? No es mala base para mutar. Mira, pues... Claro, el problema es eso. Que en qué mazo entra. O sea, porque para que entre esto tiene que salir otra cosa. Claro, entonces es difícil que esto vaya a entrar en un mazo de construido a día de hoy, aparentemente. Pero, a ver, saldrán mazos nuevos. También tenedlo en cuenta, ¿eh? Saldrán mazos nuevos y, a lo mejor, este tipo de cartas acaban entrando en una mono verde, no de comida, sino de nevada o lo que sea, ¿no? O en una verde blanca o verde roja. Si es que, al fin y al cabo, son 2 manas nevados de cualquier color nevado, ¿no? Entonces da igual. La carta es decente para construido. Vamos a dejarlo ahí. No me sorprendería que viese en juego esta carta. Y en limitado es... Yo creo que donde triunfa esta carta es en limitado. O sea, por 3, 1, 2, 3, ¿vale? A poco que puedas, un par de veces, dar ese más 2 más 0 es indestructible. Ya le has rentado muchísimo esta carta. Y en ahí le aquí, a ver qué dice. Tu carta que haré es Gruul Trolls. Ah, vale, ya hablaremos de eso. O sea, ya digo, la carta es bastante buena en limitado y es jugable en construido. No me sorprendería llegar a verla en construido. Ya veremos, ¿eh? Vale, otra de las cartas que más ha dado que hablar, de todas, en busca de la grandeza. Porque recuerda un poco... Es una mezcla de varios hechizos, pero recuerda a fuegos de la invención. Ojo a esta cara. A ver qué me opináis sobre ella. Porque yo tengo mis sentimientos encontrados. Hay días que pienso que es muy buena y hay días que pienso que es muy mala. Porque la verdad es que tiene muchas pegas, pero también tiene muchas ventajas. Es un encantamiento que cuesta... Doble verde. Al comienzo de tu mantenimiento, es decir, al principio del turno, para entendernos, puedes lanzar un hechizo que tiene que ser de permanente, dice lanzar un hechizo que sea de permanente, de tu mano. Con un coste de maná convertido que sea igual a uno, más el coste de maná más alto de entre los otros permanentes, o sea, él no cuenta para sí mismo, para lanzar su habilidad, sin pagar su coste de maná. ¿Vale? Si no lo haces, adivinas uno. O sea, si al final no puedes usar esta habilidad, adivinas uno. Bueno, vale, me explico. Imaginad, maná vas, segundo turno, maná en busca de la grandeza. ¿Vale? Empieza el tercer turno. En el tercer turno no tienes ningún otro permanente que no sea este, salvo las tierras. Esto mucha gente no se ha dado cuenta de ello. Yo tengo las tierras, ¿de acuerdo? Entonces, como mínimo, si en mi mano, y tengo que tener en mano, tengo que tener en mano un permanente del coste de mi permanente más alto que no sea este, en ese caso sería las tierras que costan cero, las tierras tienen coste cero, más uno. O sea, podría jugar desde mi mano gratis un hechizo de coste uno. Pero si no lo hago, adivino uno. Es decir, miro la carta del top y la puedo dejar en el top o la puedo mandar hacia abajo. Hay que leerla varias veces para ver todos los matices. Pongamos que fallo, ¿vale? Que no tengo un permanente de coste uno en el tercer turno. Entonces, en el tercer turno juego otro permanente de coste tres. Siguiente turno, ¿vale? Llegamos al cuarto turno. He adivinado uno, por cierto, ¿vale? Llegamos al cuarto turno. En el cuarto turno tengo En busca de la grandeza y tengo un permanente que juega una criatura o un encantamiento o un lo que sea de coste tres. Así que al principio de mi turno puedo jugar gratis de mi mano una carta de coste cuatro. Ah, gratis, un lobo feroz, un permanente de coste cuatro que tenga. Y dices, ahí va, espérate. Y el siguiente turno, si tengo algo de coste cuatro, puedo jugar algo de coste cinco gratis desde la mano. Mucho texto y mucha caca. Creo que la carta es buena. Creo que la carta está muy rota. Y si empiezas a pensar en, y si tengo dos de estas en mesa, si juego el segundo turno una y el tercer turno juego otra, se disparan mutuamente. Es decir, podrías poner dos permanentes de coste tres gratis en mesa y diréis, vale, pero al final si no tienes permanentes en mano, por ejemplo, te puede ocurrir que no... Obviamente esta carta es para un mazo íntegro de permanentes. No puedes llevar instantáneos ni conjuros. Tiene que ser íntegro de permanentes, ¿vale? Todo permanentes. Y creo que tienen que ser permanentes que cuando entran en juego hacen cosas de ventaja de cartas. Robar cartas... Ventaja de cartas en general. Sobre todo robar cartas. Yo pienso en cartas encantamientos, como augurio del mar. O sea, no creo que sea para un mazo de criaturas. Creo que es para un mazo de encantamientos. Cartas como augurio del mar... Bueno, los augurios en general, ¿vale? Los augurios son auras... Perdón, son encantamientos que cuando entran en juego robas cartas o tienen algún tipo de ventaja de cartas o de lo que sea. Y te permiten seguir haciendo funcionar el mecanismo, ¿no? Y que además los augurios los puedes sacrificar para tener el coste adecuado en mesa. Y si no, adivinas uno como mínimo con estas cartas. Yo creo que esta carta es muy buena. Creo que es muy buena. Tiene muchísimas pegas y por eso mucha gente ha pensado Ah, es muy mala porque tienes que tener el permanente en mano. Solamente puedes jugar gratis uno del coste más alto que tienes en mesa que no sea esto. Como buscando muchas pegas con ello. Y yo veo que... Creo que necesita un mazo muy específico pero creo que funciona. Por cierto, no hay un... Es que es muy interesante esta carta. Hay un encantamiento verde-azul de Teros que se llama Presencia Enigmática que cuesta 4, ¿no? Y que cuando... Y que hace... Y que podría tener mucha señalía con este mazo. El mazo de... ¿Se llama Presencia Enigmática? Dejadme un segundo que lo busco. Vale, genial. No pongáis Presencia Enigmática en Google porque os van a salir mil cosas que no son eso. No se llama Presencia Enigmática. ¿Cómo se llama? Se llama... Encarnación. Encarnación Enigmática. Vale, vale. Se llama Encarnación Enigmática. La Encarnación Enigmática... O sea, yo lo... Ya digo, es que... Creo que mucha gente no se ha dado cuenta de cómo construir el mazo para que sea bueno. Bueno... A ver si os la puedo poner en pantalla. Aquí ya voy a inventar, ¿eh? Ahí tenéis la Encarnación Enigmática. Más o menos. Entonces yo veo un mazo verde-azul con encantamientos. Esto al final del turno puedes sacrificar otro encantamiento para que vayas siempre buscando el coste que necesites en cada momento, ¿no? Si lo haces, buscas en tu biblioteca una carta de criatura con un coste... Ah, esto busca criaturas. No me acordaba. Bueno, a lo mejor quizás esto no es la mejor sinergia del mundo. Pero quiero decir, que esta es la típica carta que va a ser cuestión de tiempo que la gente le encuentre las sinergias y las formas de aprovecharla y de explotarla. Yo en principio pensaba en los augurios, pensé en la Encarnación Enigmática y habrá que ver hasta qué punto esto es bueno, ¿no? Y de hecho, mira, como dice todo el mundo, es que todo el mundo se pone a pensar, ¿no? Hasta qué punto esta carta es explotable. Histórico, dice aquí Alex, por ejemplo. En histórico puedes hacer mana elfo de Anwar, mana bestia enamoradiza... Oye, ¿qué estamos hablando? ¿Estás hablando de otro mazo distinto? No habla de esta carta, vale, perdón. Venga, seguimos. Yo creo que la carta tiene un potencial gigantesco en construido de ser buenísima y no creo que se vaya a quedar en nada, yo creo que esta carta se va a jugar. Y en limitado la sigo viendo jugable. Creo que quizás el mayor problema, aunque parece una tontería para mi gusto, el mayor problema es que cuesta doble verde y eso es una pequeña pega, incluso con todas las tierras dobles que tenemos. En limitado es más pega que sea doble verde, en construido, lógicamente, la pega es menor. Centinela de los Jasperas. Madre mía, qué nombre más raro. Los Jasperas. El Jaspe es un mineral, no sé si tendrá algo que ver con esto. Bueno, por uno verde es un bribón elfo, uno, dos, que puedes girarlo, girar otra criatura enderezada que controlas y agregar un mana de cualquier color. Pues no creo que sea bueno, ¿no? El primo tonto de Foyan Aguar. En construido, esto no se va a jugar porque requiere girar dos criaturas para agregar un mana, ¿vale? Pero en limitado sí, en limitado, agregar mana es súper importante y es de primer turno. No son posavasos verde, ya digo, porque hablemos del limitado. Turno uno, centinela de los Jasperas. Turno dos, juego otro bicho y puedo girar este centinela y el otro bicho, también lo puedo girar para generar un mana extra, ¿vale? Entonces, no es tan mala esta carta, ¿eh? El limitado. Como el tambor, por ejemplo, como dice Dinom en el chat, efectivamente. Es una carta que requiere otra para dar ese mana, pero en limitado el mana extra siempre se agradece, así que esta carta en limitado es buena, ¿vale? Y en construido, construido no es tan mala, pero no es tan mala, bien construida esta carta. Es que no es tan mala. Puedes, casi, o sea, todas tus criaturas se convierten en criaturas que pueden dar mana con esto en mesa. Claro que hay que girarse todo, pero, no sé qué decir, ¿eh? Rampea lo cutre, pero rampea, efectivamente, que es lo importante para el limitado. En construido no es un cero. Yo digo que no hay el fordianowar, hay gansa dorada, la gansa dorada rotará en septiembre, no hay el fordianowar, y esto a duras penas pues hace algo, ¿no? A lo mejor, con una carta como esta, ¿de dónde podría molar? Bueno, es jugable en limitado y bastante mala para construido, pero no le digo ni en jugable en construido ni en limitado, desde luego, sobre todo en limitado es decente. Difícil valorar la carta en construido, yo creo que es mala en construido, pero no es un cero absoluto. Venganza del Rey Arald, por tres, conjuro, hasta el fin del turno, la criatura objetivo obtiene más uno, más uno por cada criatura que controlas y gana la habilidad de arrollar. Debe ser bloqueada este turno si puede. Típico hechizo, que es muy bueno en limitado, ¿por qué? Pongamos típica partida que avanza un poquito y que hay cinco criaturas en cada lado de la mesa, ¿vale? Pues le vas a dar un más cinco, más cinco y arrollar a tu criatura más gorda y encima haces que todas las del rival la bloqueen. O bien, también puedes hacer lo siguiente, atacas con todo y haces, bueno, se lo lanzas a una de tus criaturas, digamos como que si el oponente tiene cinco bloqueadores van a bloquear solamente una criatura. O sea, tiene diferentes versatilidades esta carta, es buena para matar criaturas del rival, todas, puede ser incluso, o bien para ganar la partida. Haces que todas bloqueen a la misma y el resto de atacantes tuyos pasan. Esta carta en limitado es bastante decente, bastante buena para limitado, es un buen finisher y un buen anti criaturas. De hecho, es más, si el oponente tiene solamente una o dos criaturas y tú tienes un 5-5, le metes esto y se le matan las dos bloqueadoras, por ejemplo, y encima roya, y encima más uno, más uno extra. Así que está guay, la carta está bien, para limitado es muy buena, limitado es muy buena esta carta y es común, así que la vais a ver mucho. Y en construido, en construido es insuficiente este tipo de hechizos, en construido no son suficientemente buenos porque casi no hay fases de combate en construido, hay pocas veces fases de combate y es un hechizo que la mayor parte del tiempo pues va a dar más uno, más uno, más dos, más dos y a lo mejor matas un bitch, es lo de siempre, no la veo un 0 en construido pero no la veo, no veo que esto se vaya a jugar en construido. Siguiente carta, ¿qué pasa? ¿Algo me he saltado? ¿Qué pasa, Arrast? ¿Qué dices? No dice que tenga, no, dice que tiene que bloquearla obligatoriamente, vale, entonces todo lo he dicho mal, es verdad, menos mal que estéis ahí. Vale, vale, entonces voy a corregir esta carta que la he analizado de forma incorrecta, dice que debe ser bloqueada, no dice por todas, dice que con que la bloquee una es suficiente. Vale, sigue valiendo para todo lo que he dicho, excepto para lo de que me bloquean solo a una y todas las demás pasan, pero para todo demás vale, para matar bichos del rival, vale, para matar a alguno de los bichos del rival, igual, lo cual lo hace mucho peor para limitado, claro. Pero bueno, sigue siendo buena para limitado, más uno, más uno, arrollar, te llevas por delante como mínimo un bicho del rival, está bien. Y si tienes solamente una criatura y esa criatura la quieres matar, puedes matarla con esto, está bien para, no cambia mucho lo que había dicho, solo que lo que había dicho era incorrecto, lo de que puedes usarla para que todas bloqueen a la misma y tal, eso no se puede. Vale, baja bastante la calidad, pero sigue siendo igualmente jugable porque sigue haciendo algo parecido. Vale, gracias por el aviso, que no había leído bien el texto y he sobrevalorado la carta. Guarda del claro de Lidhara, por 4 es un 3-3, cambia formas que pagando 3, girándolo y exiliando, exiliar una carta de criatura de tu cementerio, le pone dos contadores más uno, más uno, sobre una criatura objetivo y esta habilidad solamente la puede activar como conjuro. Vale, es un 0 en construido porque requiere demasiados costes, demasiadas condiciones, en construido no puedes pagar 4 por un 3-3 y luego el siguiente turno pagando 3 y girarlo, o sea, súper complicado, ¿no? Me imagino que va con un poquito de retardo el chat porque todavía había gente ahí poniendo cosas de lo del bloqueo de antes, ¿no? Así que debe ir con 20-30 segundos, 40 segundos de retardo el chat, puede ser que vaya con un poco de retardo. Si eso, lo que podéis hacer también es recargar la página para que el retardo se quite, si es que va con mucho retardo, ¿no? Vale, entonces, y esta carta, lo que pasa es que en el limitado sí es buena, en el limitado por 4 es un 3-3, cambia formas, todos los tipos de criaturas, o sea, no está mal de estadística y puede, digamos, aportar algo en cuanto a tipos de criatura que algo de sinergia, ¿no? Y luego, poner dos contadores más o menos sobre una criatura cada turno, aunque sea pagando 3 y aunque sea girando este bicho y aunque sea a velocidad de conjuro, puedes acabar con criaturas muy peligrosas. Si tienes alguna voladora, alguna que tiene a rollar, lo que sea, algo bastante útil. Lo malo es que hay que exiliar una carta de criatura de tu cementerio. Así que la carta, ya digo, no es mala en limitado, es jugable en limitado, está bien, pero si tienes un mazo capaz de tirar cartas a tu cementerio del mazo, mejor todavía, ¿no? Bobby Spotting dice, mis comentarios van con retardo, pero no es culpa de Twitch. Bueno, es normal cometer algún fallo al leer tantas cartas, ¿vale? Por eso, está guay que no esté solo. Cuando yo analizo las colecciones, normalmente estoy solo y si cometo algún fallo, pues ahí quedó el fallo para siempre, ¿no? Pero al tener el chat, ahí está, muchas gracias, que me podéis echar una manilla, así la calidad del análisis pues va a mejorar, crecimiento de mamut, por 3 instantáneo da más 4 más 4 y se puede profetizar por 2 más 1, ¿vale? Bueno, pues en construido es un 0 porque hay dopadores mejores que este, en construido siempre hay dopadores mejores que esto, aunque tenga profetizar creo que sigue siendo malo para construido y de hecho dopadores hace mucho tiempo que en construido no se juegan y ni siquiera da rollar, si desarrolla diría, ojo, a lo mejor tiene alguna posibilidad de en construido, pero sin dar a rollar, no, sin dar algún tipo de evasión o de cosa extra, yo creo que no. Y en limitado está bien porque en limitado los trucos de combate, de dopadores y más aún si los puedes profetizar por un solo mana verde pues la carta se hace interesante para el limitado. En limitado sí que está bien. Para los trucos de combates, o sea, yo por ejemplo en todos mis mazos de limitado me gusta llevar al menos un truco de combate, 1 o 2, me gusta llevar. Así que si tengo acceso a esta carta pues posiblemente mi mazo, salvo que sea un mazo más de control, pues si es un mazo poquito agresivo que sea, seguramente quiera jugar esta carta, o que tenga algún tipo de sinergia con la fuerza o la resistencia, razones más que suficientes para jugarla en limitado. En construido, ya digo, un pelín más floja. Electribide, muchísimas gracias por esos 8 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de streambloods que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento por la suscripción. Muchas gracias. Ya digo, creo que es un 0 en construido prácticamente, pero que es jugable en limitado. La siguiente carta. Vándala enmascarada. Por 2 es 1, 3, cambia formas, o sea que tiene todos los tipos de criatura y cuando entra en juego puedes exiliar una criatura de tu cementerio. Efectivamente, lo que estoy diciendo en el chat es que todas las cartas tienen que exiliar cartas de tu cementerio, criaturas de tu cementerio. Pues sí, parece que en esta colección todas exilian criaturas de tu cementerio, así que es importante autodequearse en muchas situaciones de estas. Si lo haces, exilias un artefacto o encantamiento objetivo que controla un oponente. Vale, esta carta obviamente la habilidad que tiene es muy buena. Este tipo de cartas siempre se juegan y normalmente cuestan 3. La... La chamán viridiana de mi rodín creo que fue la... Bueno, lo primero fue el orangután de Octavi. De Octavi. El orangután o el orangután de Octavi por 3 era un 2-2 que cuando trabajó destruía un artefacto o encantamiento objetivo de visions, si no recuerdo mal. ¿Os acordáis? Era la... Creo que fue la primera carta que hacía algo así de este estilo. Luego unos años más tarde en mi rodín sacaron la chamán viridiana que hacía lo mismo. Era igual que un orangután de Octavi. Exactamente igual. Por 3, es un 2-2 que destruía un artefacto o un encantamiento con la ventaja de que era un elfo si no recuerdo mal. Pues bien, esta carta da un nuevo salto en ese sentido. Solo artefacto, cierto, puede ser la chamán viridiana. Puede ser. Vale, es cierto, es solamente artefacto tanto la chamán viridiana como el orangután de Octavi. Solo artefacto, lo de encantamiento me lo inventaba, yo tenía razón. Pero es que esta da un salto de calidad porque es exiliar, es artefacto, es encantamiento y en lugar de 3 cuesta 2. Es un 1-3, pero eso es lo de menos. Efectivamente, gracias por lo de la corrección de la chamán viridiana. Pero tiene una pega grande, tienes que exiliar una criatura de tu cementerio y eso hace que esto de segundo turno casi seguro que no lo vas a poder jugar utilizando esa habilidad tiene la pega de que requiere que sea un mazo seguramente tuyo de criaturas y de autodequeo que puedas autodequear de alguna manera lo cual hace que esta carta en construido sea bastante floja o al menos que no sea una carta que puedas jugar en cualquier mazo. Es una carta muy limitada a mazos muy concretos de construido. El limitado es bastante mejor porque el limitado hay bastantes formas de autodequearte como hemos podido ver en esta colección. Hay fases de combate pueden morir muchas criaturas que vayan al cementerio pero claro eso también es un problema y tampoco hay tantos artefactos o encantamientos en limitado. Entonces claro es una carta que está bien pero entra solamente en unos pocos mazos muy concretos que usan un poco el cementerio es que si no no vas a... Sí, la colección hasta ahora me está gustando mucho me está pareciendo muy buena muy bien diseñada muy elegante me está gustando mucho pero estas cartas hay muchas cartas con muchas pegas y después muchos condicionantes para que no sean demasiado buenas las cartas se nota que han querido que las cartas no sean buenas porque sí como el Uro o como el Omna prácticamente que son cartas que simplemente son buenas hagas lo que hagas juegues como juegues las juegues donde las juegues siempre van a encajar siempre van a ser buenas entonces a la mayoría de cartas buenas les ponen unos requisitos un poco complicados como esta esta carta es buena pero tiene un requisito que es complicado y que ya la lleva a un mazo muy específico entonces la colección me parece que está perfecta en ese sentido la han diseñado pensando un poco en limitar las cartas no sé si a lo mejor algo al final resulta que todas las cartas de la colección son mediocres son malas y no se acaban jugando porque son demasiado condicionantes están intentando que no se desmadre ninguna carta da la sensación de que sí de que en esta colección han tenido más cuidado con los condicionantes por ejemplo una de las cartas más rotas voy a ver para arriba ¿vale? perdóname en busca de la grandeza ¿vale? esta es una de las cartas que si esta carta si esta carta hubiese salido en el trono del drain no habrían puesto ningún requisito no habrían puesto ni que fuesen permanentes ni que ni que ella misma no contase ni yo que sé esta carta es lo que quiero decir ¿no? como los fuegos de la invención sin pegas prácticamente ¿no? en cambio lo que han hecho en esta colección es con las cartas que tienen pinta de estar rotas sí que les han puesto muchos condicionantes que las rebajan mucho el nivel ¿no? la calidad y con esta pasa lo mismo con la vándala enmascarada es muy buena pero tiene un condicionante fuerte ¿no? entonces bueno creo que la carta es jugable en construido es jugable en limitado pero con condicionantes requieres un poquito la caca elegante requiere un poquito que el mazo gire en torno a esa temática ¿no? para que sea buena vamos a la siguiente carta troll de la espesura antigua vale últimamente en todos los años sacan una criatura de coste 3 que es un 4-4 o un 5-5 o un 5-4 y en este caso y muchos de ellos arrollan o tienen algún tipo de evasión o lo que sea lógicamente ya solamente por 3 un 4-4 arrolla guerrero y troll ¿vale? guerrero tipo de criatura no va a ser útil ¿vale? seguramente va a ser irrelevante que sea un guerrero o un troll pero por 3 un 4-4 arrolla hace que la carta ya sea bastante bastante interesante dice que cuando muera si era una criatura porque puede no serlo ahora veremos la parte final del texto si era una criatura cuando muere lo regresas al juego pero regresas ya no como criatura sino que lo regresas como un aura encantando a un bosque ¿vale? tiene que encantar un bosque no vale cualquier tierra que de verde tiene que ser o cualquier tierra tiene que ser un bosque específicamente aunque imagino que costando triple verde seguramente tu mazo sea una mono verde y tenga muchos bosques pero eso que quede claro y el bosque encantado tiene dados de maná ¿vale? ese bosque pasa a dar 2 de maná y puedes sacrificar la tierra pagando 1 para crear una ficha de troll verde 4-4 arrollar ¿qué pensaría esta carta? o sea esta carta es muy buena esta carta en construido es una carta que se va a jugar seguro en los mazos mono verde eso sí claro o sea es lo que hemos comentado hace un momento hay muchos condicionantes en esta colección y esta carta está condicionada a un mazo mono verde ¿vale? es evidente cuesta triple verde y su habilidad es sobre bosques o sea tiene que ser un mazo mono verde seguro y la carta es muy buena muy buena es por 3-4-4 arroya que cuando muere encima hace cosas después incluso crea otro token 4-4 o da el doble de maná o da 2 de maná pero ojo a lo mejor al final no se juega ¿cuántos yorbos se juegan hoy en día en estándar? ¿cuántos se juegan chorbo? es lo mismo es una carta no es lo mismo ¿vale? pero es similar no es una carta con una calidad general similar este arroya lo cual también es una gran ventaja y el problema es que las monoverdes que se están jugando no son agresivas son midrange o control incluso he visto monoverde ugin por ejemplo monoverde ugin monoverde de comida entonces la monoverde agrode histórico creo que este bicho no sé si entra el campeón de la hoja de acero creo que es mejor que esto incluso el yorbo si me apuras es casi mejor que esto al menos en una faceta agresiva ¿no? y el problema en estándar es que muchas criaturas no se destruyen muchas criaturas se exilian el expediente a la muerte acontecimiento de extinción te la suben a la mano y su segunda habilidad no es tan buena ¿vale? no nos volvemos locos con su segunda habilidad que aún así hay que pagar uno y sacrificar la tierra ¿vale? para poner un 4-4 arroya otra vez en cualquier caso la carta es buena es buena y si hay una verde agresiva pues esta carta se va a jugar en limitado en limitado esta carta no se va a jugar en limitado la jugaríais triple verde yo en limitado me lo pensaría mucho si tengo un mazo con un peso verde muy importante y es 80% verde 20% otro color me lo empiezo a pensar pero como sea 50% verde 50% otro color a lo mejor ni la juego en mi mazo mono verde delimitado en mi mazo verde con verde delimitado quiero decir en limitado es bastante injugable efectivamente es difícil es muy difícil de jugar en limitado depende demasiado o sea de que tengas un mazo muy enfocado al verde o yo que sé porque pagando 4 o 5 o 6 de mana pues no es lo mismo y si es de first pick si es de first pick o sea ah bueno que vayas a mono verde porque la first pick es un riesgo pero es un riesgo asumible ir a mono verde para abusar de esta carta pero esta carta es suficiente justificación para hacer un mazo mono verde solo por ella para limitado es complicada en construido es jugable es buena para construido tampoco es una locura está bien construido y en limitado muy complicada de jugar prácticamente injugable no voy a decir injugable del todo pero muy difícil de jugar camino al árbol del mundo por 2 encantamiento cuando entra en juego buscas una tierra básica y la pones en tu mano genial y luego pagando 7 con un mana de cada color entre ellos 7 dice que la puedes sacrificar para ganar 2 vidas y robar 2 cartas pero pronto objetivo pierde 2 vidas drenar vida de 2 en el color verde esto de drenar es nuevo el color verde ahora drena vidas también el camino del árbol hace 2 puntos de daño hasta 1 a criatura objetivo ahora también hace daño directo a criaturas el color verde y además creas una ficha de oso verde 2-2 o sea que hace todo hace la parte blanca de ganar 2 vidas la parte azul de robar 2 cartas la parte negra de perder 2 vidas al oponente la parte roja de hacer 2 daños a un oponente y la parte verde de crear un token 2-2 verde está muy chula en ese sentido no había dado cuenta al principio dijo que pasa aquí el verde lo hace de todo no claro es que el coste de activarla es de todos los colores por eso hace hace cada una de las digamos habilidades que son la idiosincrasia de cada uno de los colores de magic en ese sentido está bastante está bastante chulo está bastante chulo me gusta eso la carta es buena yo diría que no yo diría que no diría que la carta no es buena el encantamiento se queda en mesa lógicamente para que puedas llegar a sacrificarlo esta carta comba con lo que vendrá más tarde bueno ya si comba con otra cosa que viene más tarde entonces a lo mejor sí pero por sí misma no me parece la fiesta de la espuma no me parece que es una carta jugable en construido y tampoco en limitado lógicamente porque en limitado llegar a 7 de mana y con los 5 colores y tal y aprovecharla lo veo muy complicado Ineleiki algún día lo reconocerás ahora en serio le pondré el mazo grull que haré con tu carta ¿cómo? verdes dios vale 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 de momento no me parece que sea una buena carta esta ¿vale? ni en construido ni en limitado me parece que es mala en limitado y mala en construido a lo mejor me equivoco pues bueno me arriesgo y me equivoco Lindburn voraz por 6 un 6-6 que bueno tranjuego ganas 4 vidas pues mira ya es mejor esta carta ya es mejor que muchas cartas en limitado que por 6 es un 6-6 plano sin más esta da 4 vidas es una carta que es un 0 en construido pues esto es injugable en construido por 6 es un 6-6 ya está sin más no arrolla no vuela no hace mil cosas por tanto es caca y en limitado es jugable en limitado es jugable la típica carta de high end del coste más alto de tu mazo pues te metes un 6-6 por 6 si no tienes nada mejor te metes esto y ganas encima unas pocas vidillas pues mira bienvenido sea una carta 0 en construido y mediocre en limitado aunque no injugable caminante de reinos por 3 es un 2-3 cambia formas que en cuanto cuando entra en juego no mejor dicho no es en cuanto entra el campo de batalla o sea no es una habilidad que se dispara cuando entra en juego vale cuando entra en juego no es que cuando dicen a ver cuando quieren que una habilidad se dispare cuando una criatura entra en juego dicen cuando esta criatura entra en juego ocurre tal cosa y la habilidad salta a la pila y el oponente puede responder o incluso contrarrestar dicha habilidad esta habilidad no va a la pila vale cuando ponen la frase en cuanto tal esa habilidad no va a la pila y el oponente no puede responder esa habilidad no se puede contrarrestar etcétera etcétera vale entonces elijas un tipo de criatura puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento y puedes lanzar criaturas del tipo elegido de esa manera ¿qué ocurre? esta es cuando toca mesa CSD ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿he dicho algo mal en algún momento? no he dicho nada mal ¿no? lo he dicho todo bien todo el rato no sé creo que os estáis liando o a lo mejor os habéis no, no os estáis liando os habéis precipitado que eso también es lo que ocurre lo he dicho todo bien lo he dicho todo correcto y lo he leído bien ahora todo el mundo en el chat nada, nada, nada ya lo sabía yo me habéis trolleado sí, me habéis trolleado vale, entonces esta carta es que es muy buena ¿no? esta carta si los goblins meten verde a ver, actualmente los goblins llevan una cosa el mazo de goblins de histórico lleva el cuerno ese ¿no? hay un cuerno que hace algo parecido a esta carta no, no es parecida a esta carta pero puede ocupar el hueco de esa carta es lo que quiero decir no hace no reduce el coste es muy importante reducir el coste esta carta es interesante ¿vale? es una carta que entra en cualquier mazo tribal y que hace que puedas jugar los hechizos tribales desde el top del mazo o sea, la carta puedes mirar la carta del top lo cual es casi relevante realmente mirarla pero luego puedes lanzar los hechizos que hay en el top eso sí que es relevante ¿no? carta que es en construido tiene un potencial de jugabilidad alto porque es cualquier tipo de criatura y te permite jugar cualquier tipo de criatura desde el top sea la que sea no, el rival no puede ver el top del mazo cuando dice tú puedes mirar la carta del top del mazo solo tú la puedes mirar para que el oponente la pudiese ver sería algo así como juegas con la carta del mazo la carta del top del mazo revelada tendrían que decir algo así para que la veas en los dos jugadores al decirlo de esta manera solamente la ves tú la carta es buena ¿vale? para construir ¿se jugará o no se jugará? no lo sé si hay un mazo tribal que quiera con verde que quiera ventaja de cartas se jugará en ese mazo tribal que quiera ventaja de cartas con verde y si no, no y el limitado es buena ¿eh? el limitado es donde es más buena o sea, el limitado también es buena si te montas un mazo que tienes 7 u 8 elfos o berserkers o lo que sea nombras eso y alguno vas a trincar ¿vale? en cuanto robes en cuanto ya has sacado una carta extra del top del mazo ya has rentado esta carta así que la carta es interesante si para un mazo de elfos por ejemplo o sea, puede encajar en cualquier mazo tribal verde ¿vale? llegar a ver juego no lo sé pero potencial para ver juego pues lo tiene ¿no? al menos eso es innegable siguiente carta tejo sin raíz vuelven los pueblos arborios ¿qué es esto? por 5 es un 5 o 4 es que me ha atragantado cuando he oído el pueblo arborio cuando el tejo sin raíz muera buscas en tu mazo una carta una criatura de fuerza 6 o más y la pones en tu mano vale no es buena en construido vale en construido esto es injugable porque primero tiene que morir y segundo bueno pues te buscas otra carta de fuerza 6 o más y te la pones en mano ¿y qué? sí se sustituye a sí misma cuando muere pero en construido en construido no va a morir te la van a subir a la mano te la van a exiliar te la van a girar le van a hacer lo que quieran en construido y si te buscas algo más tampoco importa pero tiene que morir antes para poder buscar tener un 5 o 4 por 5 no es bueno ahora bien en limitado en limitado la carta es buena yo vamos la jugaría seguro es un 2 por 1 por 5 es un 5 o 4 es un buen pino en mesa nunca mejor dicho lo de pino porque es un árbol ¿qué te lo matan? bueno pues te buscas otra carta de fuerza 6 o más que tendrás alguna como por ejemplo esta un limbo en voraz de estos o alguna cosa de este estilo en un mazo verde siempre vas a tener que tu las de fuerza 6 en tu mazo y te lo pones en mano o sea que has sacado ventaja de cartas en limitado en limitado la carta bastante buena bastante decente digamos por solo 5 un 5 o 4 está bien en construido es un 0 yo creo raíces de la sabiduría por 2 conjuro mueles 3 cartas últimamente el verde es que lo hace todo si os dais cuenta el color verde es el color mimado el color mimado de magic es que le dan todo al verde el verde tiene lo mejor en siempre cada colección el verde está rotísimo unas cartas absurdas ¿qué hace falta que muela? pues muele ¿qué hace falta que drene? pues drena ¿qué hace falta que mate criaturas? pues mata criaturas si al verde se dan todo o sea le falta tirar counters y hay counters verdes por cierto desde la primera edición de magic hay una carta verde que hace contra hechizos es increíble el color verde es algo increíble si es innegable es súper injusto para el resto de colores bueno entra en juego bueno cuando juegas este conjuro mueles 3 cartas es decir tiras 3 cartas del top de tu mazo al cementerio y luego regresas una tierra o un elfo de tu cementerio a tu mano si no puedes robas una carta o sea siempre robas siempre digamos que sustituyes esta carta por otra la carta es buena la fuerza vital efectivamente la que la contra hechizos negros Manolei muy bien vista era un encantamiento súper feo con una especie de feto en una urna o algo así por dos verdes que contraestaba hechizos negros bueno pero en esa época el verde era seguramente el peor color de magic o de los peores ha sido durante muchos años el verde el peor pero ahora es el mejor bueno el caso ya empieza a ser duro ¿cuántas horas llevo? 7 horas pero 7 horas hablando sin parar pim pam pim pam pim pam bueno el caso es que esta carta es jugable en construido para mazos de dequeo para mazos de elfos es que en construido no es tan buena salvo en mazo de dequeo pero el caso es que los mazos de auto dequeo perdonadme me estoy muriendo ya los mazos de auto dequeo mazos de cementerio me estoy tragantando con las palomitas y con tanto hablar perdonadme me voy a morir al final va a ser un especial 12 horas sorpresa parece ser así bueno el caso volviendo al tema mazo con relación o sea mazo con sinergias con cementerio con verde no se suelen jugar mucho pero si se jugase esta carta entraría en ello o en un mazo de elfos no lo veo para un mazo de elfos sinceramente o sea te recuperas un elfo de cementerio y que lo importante yo creo que es tirar cartas en general al cementerio llenarlo para otras cosas o lo que sea y si no robas cartas y no recuperas ni tierra ni elfo es que es una carta muy mediocre la veo el limitado te ciclas la carta y puedes elegir una tierra del cementerio o de un elfo no sé no sé qué decir esta carta la veis jugable al uro le gusta a este señor sí pero no sé si el uro fuese legal en estándar pues mira para el mazo de uro de estándar pero como no está en estándar en histórico la veo una carta un poco mediocre para histórico creo que la carta es mala o sea resumiendo creo que es una carta que no se va a jugar en construido y en limitado no creo tampoco que merezca la pena llevarla no creo que se jode venga es la conclusión final siguiente carta la última runa la runa verde o luego hay una runa de cinco colores bueno runa verde runa de la fuerza por dos es un aura que bueno todas las auras cuando entran en juego robas carta y si encantan una criatura hacen algo extra y es que esta da más uno más uno y arrollar esta carta es buena esta ya es buena esta es buena sí sí esta es la mejor runa de las cinco yo creo la verde que da más uno más uno y arrollar la devorar también estaba interesante pero más uno más uno y arrollar está bastante bien country los mazos de auras la pueden utilizar cualquier mazo aunque no sea de auras la puede utilizar es buena en construido es jugable se sustituye a sí misma no pierdes nada digamos recuerda un poco al rancor mira justo lo acaba el rencor lo está abriendo justo en el chat Javi se lo ha puesto sí el rancor recuerda un poco al rancor ese tipo de carta que no pierdes carta al perder la criatura y el encantamiento porque has robado una carta previa y hay sinergias con runas hay sinergias con auras en estándar en histórico la carta está bien o sea es innegable que tiene un pequeño pase jugable en construido y lógicamente en limitado igual en limitado más uno más uno y arrollar está bien sin perder carta por el camino porque robas carta al jugarla pues es una carta muy jugable de hecho había una carta de del trono del drain que está editada en el 21 creo que por dos es que no recuerdo el nombre que por dos da más uno más tres y arrollar y robas carta y se juega esa carta se ha jugado bastante siempre encuentras un mazo que lleva una copia o dos copias o tres copias en mazos de construido y en limitado lógicamente también se juega mucho el setesano ese no sé cómo se llama entrenamiento setesano entrenamiento setesano el entrenamiento setesano es peor que esta carta así que ya está y el entrenamiento setesano ha visto juego en construido y ha visto juego en limitado se ha jugado mucho también una carta bastante chula quizás la mejor runa de todas aunque el azul está similar y la blanca tampoco está si es que están bien todas cada una tiene sus circunstancias y cada una es mejor en una situación o en otra pero están bien incluso la roja me gusta ya digo de dar prisa tampoco está tan 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 mal venga siguiente carta el lobo de la manada de Sarulf por 4 es un 3-3 cuando entra en juego robas carta y se profetiza por 2 más 2 otra caca obviamente en construido por 4 un 3-3 incluso por 2 más 2 un 3-3 que cuando entra en juego robas carta incluso por aún robando carta no es suficiente para construido porque tiene un impacto cero en una partida normal de construido aunque robes la carta el limitado está muy bien el limitado por 4 un 3-3 que robas carta de hecho me parece hasta bastante buena realmente el limitado bastante bueno y encima con el profetizar 2 más 2 el limitado es muy buena construido es un 0 casi patatero casi es un 0 pero no patatero es un 0 a secas sin lo de caca de vaca escultor de invierno por 2 es un 2-2 bribon elfo que endereza una tierra nevada anda es un elfo que da mana porque si enderezas una tierra nevada o sea sacas el mana y la enderezas y puedes volver a sacar el mana es como si es como si el diese mana con la ventaja de que ojo enderezar tierras es mejor que dar un mana porque ojo el problema es que tiene que ser una tierra nevada pero si esa tierra nevada da un mana extra hemos visto un encantamiento verde que hace que la tierra dé un mana extra y hace que la tierra sea nevada es como un árbol elfo efectivamente es mejor enderezar una tierra que dar un mana vale entonces por 2 es un 2-2 que no está mal esta carta es jugable en construido vale sobre todo en algún mazo que pueda abusar de tierras que den más de un mana y las hay hay tierras que pueden dar más de un mana o tierras que tienen algún tipo de habilidad es que esto puede tiene sinergias con tierras con habilidades en general vale y en limitado lo mismo en limitado como mínimo en el peor de los casos vas a tener algunas tierras nevadas va a ser un bicho que dé un mana vale es un bicho que da mana por 2 de mana un 2-2 que da mana está genial en limitado si además tienes alguna tierra útil pues mejor que mejor así que escultura de invierno una carta muy jugable para construido y muy jugable para limitado requiere tierras nevadas pero bueno no es un problema demasiado grande en este formato velo de piel de serpiente por un mana verde pones un contador más un más uno sobre una criatura y además gana anti maleficio esta carta no se llamaba así ¿verdad? esta carta ya existe pero instantáneo esta carta es buena esta carta se juega en construido y en limitado se jugará también así que la carta es buena es buena carta el velo de piel de serpiente pero esta carta pone un contador más uno más uno sobre el que trae objetivo y da anti maleficio la que existiera igual pone el contador más uno más uno no hay una que da solo da más uno más uno no es contador más uno más uno vale pues me he equivocado entonces la que hay no pone contador sino que es más uno más uno hasta el final del turno vale vale o sea que es yo creo que es un poco mejor poner contador más uno más uno es mejor que dar más uno más uno hasta el final del turno vale pues entonces pues sube un poquito la calidad de la carta no es una redicción el nombre es distinto claro el nombre no me sonaba que fuese este así que una carta si se jugaba la otra y se juega en construido pues está un poquito más y en limitado la carta es buena de por sí para el mazo se lesña de contadores por ejemplo efectivamente es una carta bastante buena el velo de piel de serpiente jugable en construido y jugable en limitado dar anti maleficio es muy bueno porque si te van a matar la criatura haciendo el objetivo con algo lo contraré esta saldarle anti maleficio porque no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de los rivales y el limitado es otro buen truco para salvar un bicho tuyo o un más uno más uno que te salva también un bloqueo o cosas por el estilo una carta muy buena espíritu del aldergard del aldergard ojo espíritu del aldergard por cuatro es un cero cuatro cuando entra en juego buscas una tierra nevada la pones en tu mano y el espíritu del aldergard obtiene más uno más cero por cada otro permanente nevado que controlas vale en situaciones normales esto en construido es por cuatro un cuatro cuatro que te da una tierra en mano es buena en construido si llevas o sea si llevo un mazo nevado ojo el mazo nevado verde pero lo más probable vamos a ponernos en serio lo más probable es que tengas varios permanentes nevados más aparte de las tierras quiero decir este bicho puede pegar de cinco de seis de siete claro no tiene evasión ni nada pero bueno eso ya es un problema secundario la runa que pena que la runa la runa no es nevada si la runa fuese nevada ay si la runa fuese nevada ya tendrías todo el combazo ¿eh? os imagináis para darle a arrollar más uno más uno y encima cuenta como nevado o sea le daría más dos más dos pero busca una tierra básica y te la pone en la mano ¿eh? no no básica tierra nevada la que sea no tiene por qué ser básica y es por cada otro permanente ¿vale? él no cuenta para sí mismo o sea si lo juegas con cuatro bosques nevados es un cuatro cuatro el más uno más cero es solo por cada otro permanente él para sí mismo no cuenta para el más uno más cero no la veo mala esta carta es que veo muy fácilmente el mazo nevado mazo nevado verde que sea un seis cuatro un siete cuatro muchas ocasiones por cuatro de maná que te busca una tierra y te la pone en mano o sea con una pequeña ventaja de cartas algo a su favor extra no la veo en jugable del todo esta carta y vamos a ver qué pasa con el mazo nevado porque si hay tierras nevadas no básicas efectivamente no son malas entran giradas pero en maná de dos colores distintos aún así no parece suficiente depende de las otras sinergias del tema nevado como temática nevada o sea como carta de temática nevada no está mal ¿vale? pues un cuatro cuatro cinco cuatro seis cuatro nevado que te busca una tierra yo digo es que ventaja de cartas sinergias la carta está bien la carta está bien es jugable en construido veremos si luego al final se juega o no se juega esto es cierto que al no tener ningún tipo de evasión pues se va a estampar contra los bichos del rival o te lo van a matar fácilmente porque no tiene ningún tipo de defensa veremos veremos en limitado y el problema en limitado es que en limitado es posible que tengas menos permanentes nevados que en construido porque el mazo no te lo puedes montar como a ti te dé la gana tienes que llevar las cartas que te han salido pero en limitado va a ser fácil que sea por cuatro un tres cuatro un cuatro cuatro un cinco cuatro el limitado es decente una carta jugable en limitado sin duda si llevo esta carta voy a intentar picar cosas nevadas para aprovecharlo aún más vamos a la siguiente yo creo que nevado es para todos los colores hay cartas nevadas en todos los colores y todas son aprovechables por ejemplo en el rojo hay una chispa muy buena que es nevada es un conjuro nevado que hace cuatro puntos de nueva criatura o planeswalker y que tiene sinergia con lo nevado que lo hace muy buena que se reduce bueno que te da maná a cambio de cuánto manás o sea que se puede jugar gratis resumiendo o sea hay cosas buenas nevadas en todos los colores sinceramente luchar por eskenfar por cuatro es un conjuro que pone un contador más uno más uno sobre una criatura y luego esa criatura lucha con otra criatura vale un hechizo que ya conocemos no es igual porque no tenía profetizar lógicamente o sea existe un igual que este por cuatro contador más uno más uno tu criatura lucha con otra se puede profetizar además por dos más uno o sea bastante barato esta carta en limitado es bastante buena en limitado en limitado marca mucha diferencia esta carta en una partida en limitado estas cartas son muy buenas y en construido no en construido es un cero porque tiene un coste muy alto por cuatro es demasiado para que esto sea jugable aunque tenga el profetizar dos más uno en construido tenemos mejores formas de luchar o mejores formas de que mi criatura mate la tuya o cosas por el estilo con el color verde pero el limitado es muy buena el limitado marca mucha diferencia Trotsky digo Totsky portador de secretos por cuatro es un uno uno tipo de criatura ardilla vale o sea esta carta le han puesto el peor tipo de criatura posible y las peores estadísticas posibles ¿por qué? porque lo que hay aquí dentro es bastante bueno no puede ser contra el estado es indestructible esto es una pega ataca cada turno si puede está obligado a atacar no puede bloquear le han puesto muchas pegas a esta carta es lo que os he dicho en Caldain han puesto cartas muy buenas sobre el papel pero con un montón de pegas que hacen que a lo mejor se queden fuera de ser jugables si es la ardilla comunista Trotsky portador de secretos siempre que una criatura que controlas haga daño de combate a un jugador robas una carta y es lo que la hace súper interesante esta es la típica carta que al final alguna copia y encima solamente cuesta un mana verde alguna copia de esta carta vais a acabar viendo en algún mazo me mola mucho es que me mola mucho en cualquier mazo de criaturas vais a ver que incluso esplasear la verde es que el problema de esta carta o mejor dicho la gran ventaja de esta carta es que como solamente cuesta uno verde es fácil esplasear el color verde para meterla para mutar encima es indestructible no puede ser contrarrestada como que tiene muchas ventajas las pegas son pequeñas bueno es un 1-1 está obligada a atacar pero luego a partir de ella digamos que son todas ventajas no está mal esta carta yo creo que algo de juego va a ver en construido algún mazo va a utilizarla va a usar de ella no pensemos que es muy buena tampoco pero es jugable y lo que he dicho antes hoy en día las cartas no se destruyen se exilian se suben a la mano es decir que sea indestructible hoy en día ya no es como hace 10 años o 15 años cuando se ve la habilidad indestructible en Dark Steel en el 2004 o 2003 2003-2004 4 creo que fue nos llamó las manos a la cabeza como que indestructible que es esto de indestructible que no se puede destruir que eso es imposible que lo hacemos en cambio hoy en día indestructible ya no significa prácticamente nada hay tantas cosas que exilian tantas cosas que suben a la mano que no pensemos que es inmortal esto ni nada por el estilo hoy en día la carta es buena y el limitado también el limitado es bastante chula el limitado verde azul de voladoras o algo así ya lo has petado con esto el primer turno que la juegas puedo hacer un bloqueo sin morir y luego atacas sin morir también porque es indestructible si fuera imbloqueable pero es que para eso tenemos las runas la runa azul le da volar la runa verde le da rollar es que las runas son buenas todas la runa negra le da amenaza a tus bichos quiero decir esta carta combinada con cualquier tipo de runa menos la de prisa la de roja o la blanca que es vínculo vital no claro si tuviera evasión el bicho ya sería buenísimo es que si tuviera evasión lo jugarían los mazos de control los mazos de control meterían esto si tuviera evasión porque sería como una especie de robo una todos los turnos de aquí en adelante la negra es toque mortal no es amenaza vale 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 o sea la negra no es amenaza es toque mortal que pena es que hemos visto alguna carta que daba amenaza en algún momento negra pero no era la runa ¿verdad? bueno primer planeswalker de la colección al cual llegamos tibarkel por 4 entra con 3 contadores de lealtad menos mal que pasó a la historia eso de por 3 de mana un planeswalker que entra con 5 contadores de lealtad menos mal que eso pasó a la historia que graves errores buenas colibril leproso por 4 entra con 3 y tus elfos dan mana negro puedes girarlos para dar mana negro vale el más 1 esa es la habilidad estática que tiene el más 1 le pone un contador más 1 más 1 un elfo lo endereza y ganará toque mortal hasta el final del turno por 0 creas un toque 1-1 guerrero elfo verde y por menos 6 te da un emblema es decir para siempre siempre que lancias un hechizo de elfo gana la habilidad de prisa hasta el final del turno y robas 2 cartas obviamente es una carta el tibarkel para el mazo de elfos única y exclusivamente porque yo no es que es que es solo para elfos solamente para un mazo de elfos única y exclusivamente así que pensemos mazo de elfos de histórico necesita un tibarkel yo diría que no yo diría que el mazo de o sea el mazo de elfos de histórico aparte de que no es competitivo a día de hoy todavía no necesita un tibarkel en modern se sigue jugando el mazo de elfos de combo el mazo este de elfos de los elfos que se enderezan que dan maná que juegas el el hechizo este que por cada en historic no lo veo efectivamente es a lo que iba yo en modern en modern el mazo de elfos es de combo y yo creo que en el tibarkel este no aporta nada ¿vale? esta carta ya digo y en estándar en estándar a priori a día de hoy no es no hay mazo de elfos y hay elfos suficientes hasta ahora hemos visto los cinco colores ¿vale? hemos visto algún elfo que digas que bueno es pues tampoco veo yo el mazo de elfos en estándar es decir esta carta creo que no es buena creo que no es buena y creo que en donde sería buena que sea en un mazo de elfos ni siquiera es especialmente buena contador más uno más uno enderezas el elfo y gana toque mortal bueno enderezar un elfo que dé maná o algo por el estilo para que dé más maná bueno para hacer lucre más uno más uno los elfos de por sí generalmente o sea es decir no entra solo con tres contadores de lealtad es difícil que llegue hasta el 6 para hacer lo último que sea lo que más mora y tal ¿no? quizás en Dungeons & Dragons vengan los elfos en Dungeons & Dragons hay muchos elfos es que no conozco a ver yo no conozco nada de Dungeons & Dragons ¿vale? sé que en Dungeons & Dragons hay dragones y mazmorras y ahí se acabó lo que sea de Dungeons & Dragons ¿no? en Yu-Gi-Oh! sería jugable bueno bueno pues cuando hagamos un crossover con Yu-Gi-Oh! en Magic lo haremos si domingo dicen ahí la X hay elfos vale Dungeons & Dragons también hay elfos vale vale no lo sabía bueno el caso es que pues quizás en Dungeons & Dragons sea bueno pero de por sí a día de hoy esta carta no es buena en los mazos de elfos que hay de histórico o de moderno no es bueno y en estándar no hay un mazo de elfos que puedan aprovechar esto y no me parece especialmente bueno el Tibarkel vale así que la carta le voy a dar un 0 en construido venga no un 0 pero no es buena en construido no va a ser jugada de momento en construido a día de hoy tal como están las cosas y en limitado en limitado es bueno porque en limitado todos los planeswalkers son buenos y si se lleva un mazo verde con un Tibarkel seguro que llevo dos o tres elfos en el mazo aunque hay que llevar dos o tres elfos y alguno de ellos te puede dar un mana extra negro o le pongas un contador más uno más uno y lo endereces y le pongas toque mortal hasta el final de turno o pongas algún toquecillo verde uno uno aunque sea esto es suficiente llegar al menos seis es muy complicado pero le digo o sea la carta en limitado siempre es jugable un planeswalker siempre es jugable en limitado porque por eso el formato se llama en limitado porque los mazos no son buenos en limitado así que un planeswalker es una cosa es un permanente difícil de interactuar con él ¿no? Me queda el elfos por ver dice Jesús vamos a ver si cambio de idea a lo mejor tenemos que volver atrás y digo aquel Tibarkel es la mejor carta de historia lo dudo lo dudo porque hay muchos elfos buenos y estoy diciendo que en el mazo de elfos de histórico no entra y en el dios modern tampoco ¿vale? bueno es mítica en limitado no va a salir ni para qué me molesto de hablar en limitado si es mítica en limitado vas a ver uno en cada diez drafts que juegues siguiente carta Borinclex vale incursor monstruoso magistrado pirexiano criatura legendaria por seis es un seis seis arrolla prisa vale no empezamos nada mal ¿vale? para construido por seis es un seis seis arrolla prisa por sí mismo no es suficiente yo creo yo creo que a día de hoy por seis es un seis seis que arrolla y tiene prisa yo creo que no es jugable ¿vale? de hecho los bichos jugables hoy en día verdes o en los últimos años de este tipo de coste un coste seis es un coste elevado ¿vale? son bichos con un impacto más grande en la partida y que con un impacto grande en la partida y que o tienen antimaleficio ¿vale? y lo podéis demostrar lo podemos ver rápidamente vamos a Ixalan tenemos el ¿cómo se llama? el siete seis antimaleficio que había por seis o que son incontrarestables o que pueden volver del cementerio como el troll atiborrándose o que cuando entran en juego matan una criatura como el kogla que así no se juega bueno ¿este qué es lo que hace? dice que si fueras a poner uno o más contadores sobre un permanente jugador en vez de eso pones el doble de contadores ¿vale? y si fuese al revés si el oponente fuese a ponerte contadores a ti pone la mitad redondado hacia abajo ¿vale? el caso el problema de esta carta y por la que yo creo que es mala y que no se va a jugar en construido esta carta me parece que es un cero en construido es que como ella misma no pone contadores ni tiene ningún tipo de silencia con contadores ni nada de contadores pues no le veo sentido a esta carta y es un coste seis así que yo creo que esta carta no es buena en construido creo que la carta es mala obviamente en limitado es un pino porque por seis es un seis seis arrolla prisa y haces pim 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 te he ganado y encima con prisa o sea es decir es una carta que en limitado es brutísima pero en construido creo que para seis de maná que mazo o sea creéis que los mazos vale ¿quién lo jugaría esto? ¿Grul Aventuras jugaría esta carta? yo creo que no yo creo que Grrul Aventuras para un coste seis prefiero otras cosas antes que un seis seis arrolla prisa que no está mal pero creo que prefieres yo que sé el Gárgaro anciano por ejemplo creo que es mejor que esta carta y cuesta cinco y creo que es mejor yo que sé apostar por otro tipo de juego por un tipo de juego de Grand Kromledge y en la monoverde de comida igual la monoverde de comida tampoco quiere este bicho prefiere un Kogla o prefiere un Troll retrolatiborándose o cosas del estilo es que es un coste seis para un mazo agro un coste seis es mucho coste es el problema el bicho es el bicho es súper agro vale el bicho es muy bueno es un seis seis que arrolla y tiene prisa es muy agro tiene una buena evasión con ese arrollar tal y luego tiene unas habilidades con contadores que no tienen sentido es lo que no le veo cada digamos que toda la calidad de la carta se ha ido en unas habilidades que no les va a sacar partido si luego pones contadores pero si estoy en el sexto turno estoy jugando a un seis seis debería ser para ganar la partida no para empezar ahora una historieta de contadores o de no sé qué así que creo que la carta es mala en construido creo que no se va a jugar no encaja en ningún mazo no le veo un sentido así especial solo entran series en la contadores no entran ese mazo porque la serie en la contadores ya tiene bichos que ponen contadores extras de coste uno de coste dos y de coste tres no se espera el coste seis a que tener algo que le dé más contadores duplica contadores pero qué contadores duplica duplica cuando pongas contadores si estoy ya en el sexto séptimo octavo turno de una partida y juego esto me giro todo el mana entero para jugar esto ese turno ni pones contadores y se acaba la partida lo más probable es que se haya acabado ya la partida antes es que es un coste seis que no hace nada cuando entran en juego y ese es el problema de estas cartas esta carta no se va a jugar jamás en la vida en ningún mazo y bueno que si me equivoco y luego se juega y está rotísima la tienen que prohibir o lo que sea ponerme este clip y me lo recordáis y yo reconoceré que me he equivocado pero a priori toda la información todos los datos y toda la experiencia previa de todas las docenas de colecciones que hemos visto en los últimos años me dice que esta carta al final no se va a jugar hay un bicho de de Zendika Racing que ¿cómo es el bicho este de Zendika Racing? que es un 6-6 arrolla prisa anti-maleficio no sé qué que puedes pagar que cuesta 6 o 7 lo que puedes pagar además estímulo para que sea un 10-10 arrolla prisa ¿cuánto se juega ese bicho? cero y la gente que decía cuando salió es el mejor bicho de la historia se va a jugar el rinoceronte ese tocho que bueno es que no sé qué yo que dije en análisis de Zendika dije este bicho no se va a jugar me parece que es malo y tal ¿dónde está ese bicho? en el pozo mi Álvaro dice Domínguez no se equivoca nunca ¿quién es Domínguez? ¿yo o Javier Domínguez? porque yo soy Domingo que no es lo mismo bueno no sé ya digo que me puedo equivocar y si me equivoco y luego se juega pero os diré ah pues mira me equivoqué no pasa nada pero yo aquí estoy dando mi opinión mi opinión es que el bicho es malo ¿vale? y es que qué mazos hay de contadores hoy en día que pueden aprovechar un bicho que juegas en el sexto turno ya digo que hay otro ejemplo parecido el 6-6 ese arrolla antimaleficio no sé qué que hay de Zendikar que la gente decía que era el que ese bicho iba a petarlo y tal y no lo hemos visto el pelo de ese bicho no lo hemos visto jugar ¿cómo se llama ese bicho? es que si pongo rinoceronte Zendikar no lo voy a encontrar ¿verdad? salvo que se llame rinoceronte ¿cómo se llama? ¿Sidesray no puede ser? ¿Sidesray no puede ser? a ver rinoceronte de asedio puede ser no, ese es de otra colección no, no, no el Sidesray no es el de es el AppFan ese ¿no? bueno, el caso es que como nadie sabe el nombre es que no sabéis el nombre de esa carta que estoy diciendo porque nadie la ha jugado ni se juega ni nada que es lo que yo dije en su momento y aquí terminamos el color verde